Santa Claus Gocemos como niños, pues viene a repartir A todos su moda mejor, la alegría de vivir Volvamos a unir tu voz y mi voz Para cantar, contentos los dos Santa Claus muy pronto llegará Espírame así, prepárate ya Para poder saltar y bailar Santa Claus muy pronto llegará Fantástica luz, al árbol pondrás Igual que ayer podremos soñar Santa Claus muy pronto llegará Gocemos como niños, pues viene a repartir A todos su moda mejor, la alegría de vivir Fantástica luz, al árbol pondrás Igual que ayer podremos soñar Santa Claus muy pronto llegará Espérame así, prepárate ya Para poder saltar y bailar Santa Claus muy pronto llegará 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 Santa Claus muy pronto llegará